Reflexión para el día de hoy, 28 de agosto. Aligerar la carga. El mostrarle a otros que sufren cómo se nos ayudó, es precisamente lo que hace ahora que la vida nos parezca de tanto valor. El tenebroso pasado es la clave de la vida y de la felicidad de otros. Alcohólicos Anónimos, página 124. Desde que logré mi sobriedad, he sido curado de muchos dolores. Traicionar a mi compañero, dejar a mi mejor amigo y echar a perder las esperanzas que mi madre tenía depositadas en mí. En cada caso, alguien del programa me habló de un problema similar y pude compartir lo que me sucedió a mí. Cuando conté mi historia, ambos nos levantamos con los corazones aligerados. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 28 de agosto. Aligerar la carga. ¡Gracias!